Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que entrar a olvidarla Mi alma no dorazó Mi corazón aplastado Molido yo abanado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuando amor Y qué dolor has dado Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Y cómo duele, cómo duele el corazón Cuando me ven entregado Pero no olvides mujer Y algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ya me duele, me duele mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor Get down Cómo duele el amor Cómo duele el olvido Si tenerte a hurlar el amor Corazón espinado 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 Corazón espinado